Música 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 Que todo te lo voy a entregar Música Y nada yo te voy a aportar Porque te quiero en verdad Música Regala mis besos de mí, intentándome, dígame que me sienta a soñar con esta forma de amar Esta estrella será diferente, solo el mundo lloroso por ser fe, con estas quedas, esta vida será, y que me hace llorar Por eso que estamos cautivos, en esta prisión, donde hay sol al mar, y ahí Regala mis besos de mí, intentándome, dígame que me sienta a soñar con esta forma de amar Esta estrella será diferente, solo el mundo lloroso por ser fe, con estas quedas, esta vida será, y que me hace llorar Por eso que estamos cautivos, en esta prisión, donde hay sol al mar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!